Una fera en Monte Carlo Un misterio en el Cairo Un mar tiene la gran guía Un viejo estilo elegante y refinado Fantasías de los cines del pasado Busmeando en el cajón de los desechos Buscando los autores del cohecho Ya nada se ve igual Si hoy vivimos como espías Si estamos cada vez más solos Y viviendo como espías Un lugar un tanto exótico Vacaciones en el trópico Alguien siempre nos vigila El futuro fue la peor nueva noticia Para nuestra amada libertad Huellas digitales Geométricas faciales Algoritmos mentales Algoritmos mentales Ya en nada puedes creer Y en nadie puedes confiar Si estamos cada vez más solos Sospechando todo el día Paranoicos perseguidos y aturdidos Y viviendo como espías Y viviendo como espías Se van las horas Se van los días Intentando no vivir como nos digan Si ya hicimos lo que hicimos A través del ojo que todos los miran Se van las horas Se van las vidas Dando vueltas en una jaula sin salida Pero hicimos lo que hicimos Y acabamos hoy viviendo como espías